Doctora, así es como me traje el auto sin cauchos, después se lo voy a llevar reparado. Doctora, así es como me traje el auto sin cauchos. Doctora, así es como me traje el auto sin cauchos. Doctora, así es como me traje el auto sin cauchos, después se lo llevo. Doctora, así es como me traje el auto sin cauchos. Doctora, así es como me traje el auto sin cauchos. Doctora, así es como me traje el auto sin cauchos. Doctora, así es como me traje el auto sin cauchos.